Hola que tal, soy Erasmo Villeda, bienvenidos al Terojico. El día de hoy en el Parque Pípila nos visita un gran productor de plantas africanas, el señor Roberto Garay Segura. Vamos a ver lo que trae. El sábado 15 de junio visitaron el Parque Pípila los productores de cactáceas, el secreto de la montaña, quienes se caracterizan por tener especies de cactus impresionantes y de alta calidad, y el sábado 20 de julio de 2024 estuvo presente Roberto Garay Segura, productor de plantas africanas de gran belleza y rareza. Hoy les mostraremos un poco de lo que trajeron al parque. Si nunca han visitado el parque y quieren conocerlo, es muy sencillo llegar. En transporte público pueden llegar a la línea 8 o verde del metro, en la estación Chavacano. El parque está a una calle adelante de la salida del metro. Para saber la disponibilidad de plantas que se ofertan en el parque y conocer quiénes somos los que estamos recurrentemente ahí, pueden unirse a los siguientes grupos de Facebook para que estén al tanto de las plantas que tenemos en venta. Los grupos son Planteros en el Pípila Oficial y Sábados de Pípila CDMX. Ahí mismo en los grupos de Facebook estaremos anunciando qué grandes productores de suculentas nos visitarán, la fecha en la que estarán presentes y ahí ellos publicarán las especies disponibles en su visita. Estén atentos, cada mes tendremos un invitado diferente. Gracias por ver el vídeo. Sono Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video